El 24º Festival Internacional de La Habana ha sido la oportunidad propicia para conectar a empresarios de diversos países y mostrar al público los nuevos proyectos de la Corporación Habano Cesea. En esta edición participaron más de 2.900 representantes de 108 países. Lo pasamos siempre muy bien en el festival, nos enteramos de cosas nuevas. Yo particularmente hace 12 años que formo parte del mundo de Habanos y la verdad que es uno de los trabajos más lindos que he encontrado en mi vida. Nuestros mercados son mercados que tienen mucha demanda, en amplio crecimiento. Hemos llegado a vender en algún momento en el mercado doméstico de Argentina alrededor de un millón de unidades. Ahora estamos en un lento crecimiento, cerrando en aproximadamente unas 600.000, con muchas ganas de volver a los niveles anteriores. Y bueno, creo que todas estas iniciativas que llevó adelante Habanos van a contribuir para eso sin ningún lugar a dudas. Así que bueno, aprovechamos esta ocasión siempre para encontrarnos con otros distribuidores del mundo, para compartir su experiencia en cada uno de sus mercados y también para interactuar con la gente de Habanos y con la gente del mundo de Habanos. El programa del festival incluyó visitas a plantaciones en Pinar del Río, recorridos por diferentes fábricas de torcidos en Habana, conferencias magistrales, la quinta edición del concurso Habanos World Challenge, el seminario internacional y la feria comercial. Precisamente en la feria comercial, unas 79 empresas de 11 países expusieron sus novedades y resultó destacable la oferta en ámbitos diversos como la artesanía, la producción cultural, la música y los diseños exclusivos de humidores y estuches. Hemos venido el primer año como empresa Cigarte, en otros años anteriores hemos venido con otra empresa, pero este año es el primero de Cigarte. Cigarte es una empresa que tiene la licencia para comercializar artículos de fumador con las marcas de Habanos, las marcas conocidas mundialmente de Ecoiva, Montecristo, Romeo y Julieta, Trinidad, las principales, pero hay un montón de marcas más. Todas marcas premium y nosotros fabricamos artículos que permitan alcanzar esa marca o ese lujo que las marcas de Habanos transmiten y queremos hacer también accesorios que permitan la visibilidad de las marcas de Habanos en el mundo. Cigarte está desarrollando para este año productos de lujo, productos para las gamas medias y productos para los puntos de venta que siempre es algo habitual, que es cortapuro, fosforera, sobres humidificadoras, bolsas humidificadoras y que son de gran aceptación por todos los fumadores. Las actividades novedosas de esta edición se centraron en dos eventos. En primer lugar, el almuerzo durante las visitas a las plantaciones se realizó en casas de vegueros. De ese modo, los participantes pudieron apreciar la forma de vida de los campesinos en primera persona. En segunda instancia, la elaboración de los Habanos por los participantes tuvo lugar en las propias fábricas de torcidos, con un maestro torcedor al frente de la actividad. Particular importancia tuvo en el festival la conmemoración del aniversario 30 de Habanos S.A. y de los 55 años de la prestigiosa marca Trinidad. La comercialización de Habanos torcidos a mano es una importante fuente de ingresos para Cuba. La corporación Habanos S.A. cuenta con una red de distribución exclusiva presente en los cinco continentes y en más de 150 países. La empresa comercializa 27 marcas premium elaboradas totalmente a mano y amparadas por la denominación de origen protegida. La designación de Habanos S.A.